Y ahora la farra con Chencho Aguilar, el supercampeón De Tampaca a Matamoro y Houston El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande y guanita tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor, mi pasión pálvico Tu no enseñaste a comprender y dicha me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Juanita bonita, ay Juanita de mi vida Juanita bonita, ay Juanita de mi alma Juanita bonita, tú me dijiste te quiero, mucho, mucho, mucho te quiero Juanita bonita, ay Juanita bonita Ay, Juanita de mi vida, Juanita, 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 no te olvidaré Juanita, Juanita, Juanita Ahora sí, Chencho Aguilar, cántasela Gracias a los hermanos Lozano por invitarme a su disco de aniversario Felicidades, tu amigo, Chencho Aguilar Y vuelve El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón te amó con pasión palpito Tú llegaste a comprender y dicha me has dado A todo mi ser que tanto te ha amado Pero mañana me voy Mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Ay, Juanita de mi vida Ay, Juanita de mi alma Tú me dijiste te quiero, te quiero Juanita, mucho, mucho te quiero Ay, no, 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 no Ay, Juanita de mi vida Juanita, Juanita, no te olvidaré No, 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 no